Esta es la radio, Shady B Radio, motherfucker Cierro los ojos y a mi mente siempre vuelves Ese cuerpo que tienes me ha vuelto un demente Hoy quiero tenerte y me tienes impaciente Loco por verte No paro de llamar porque quiero estar contigo ese lugar Y llevarte al infinito donde pude yo tocar Tus lugares favoritos, dale me conteste ya Dale me conteste ya, ya, ya No paro de llamar porque quiero estar contigo ese lugar Y llevarte al infinito donde pude yo tocar Tus lugares favoritos, dale me conteste ya Dale me conteste ya, ya, ya Dale conteste, dame la llamada que quiero tenerte aquí en mi cama Primera ronda del cuento de hadas Me encanta cuando te tocas mojada Son los secretos que guardas tu almohada Pero quizás tú estarás ocupada Quizás otro cabrón a ti te reclama Mientras te sueño aquí sin pijama Comé y me arrebaté, sabes que quiero meterte Como el verano vaquil, sabes que voy a comerte No cometí en el dolor, de esos dueños siempre lo seré yo Conmigo tú siempre chingarás mejor Te parto en cuatro cualquier posición, ya Me tienen pensando las botas y desnanchar Cuerpo fenomenal, me pones a minglar Tírame al Facebook o tira al Instagram No te pases de buscar, pa pasar la brutal No paro de llamar porque quiero estar contigo ese lugar Y llevarte al infinito donde pude yo tocar Tus lugares favoritos, dale me conteste ya Dale me conteste ya, ya, ya No paro de llamar porque quiero estar contigo ese lugar Y llevarte al infinito donde pude yo tocar Tus lugares favoritos, dale me conteste ya Dale me conteste ya, ya, ya Sales de mi vida pero siempre tú vuelves Yo soy quien te enciende porque es que te mientes Eres mi demonio y yo tu delincuente Llegale a casa pa' meterte caliente Quiero tenerte por la cintura en mi cuarto escuchando un CD de aventura Avanza y deja la duda, vivamos miles de locuras Mis labios te llevan a la luna Me desloca y más cuando fuma champaña y baño de espuma Me tienes enfermo y tú eres la cura, ya No paro de llamar porque quiero estar contigo ese lugar Y llevarte al infinito donde pude yo tocar Tus lugares favoritos, dale me conteste ya Dale me conteste ya, ya, ya No paro de llamar porque quiero estar contigo ese lugar Y llevarte al infinito donde pude yo tocar Tus lugares favoritos, dale me conteste ya Dale me conteste ya, ya, ya Cierro los ojos y a mi mente siempre vuelves Ese cuerpo que tienes me ha vuelto un demente Hoy quiero tenerte y me tienes impaciente Loco por verte Me lo molesta y baby, baby La trampa, Lexus on the beat, Lexus Chieestro y a mi mente siempre, espero que sea ¡Gracias por ver su nombre! ¡Gracias! Gracias.